Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Como ustedes saben, siempre ha habido una rencilla entre mexicanos y ticos, sobre todo por sus arqueros. Por un lado tenemos a Keylor Navas y por el otro a Ochoa, dos grandes arqueros. Además de los jugadores ticos, pareciera que México da de comer a Costa Rica, ya que cada dos días están hablando mal de México. Como estos periodistas de Costa Rica que dicen que los jugadores ticos son mucho mejores jugadores que los mexicanos. Y que si México es más cotizado, es solo por el buen marketing. Que México no es la gran cosa, que siempre sueñan con ganar la Copa del Mundo y solo se conforman con ganar la Copa Oro. Así que sin más, acompáñame a reaccionar. Pongan atención, la federación no ha hecho absolutamente nada para que podamos decir que tenemos una federación diferente y con resultados diferentes. Ese asunto de la Copa América estaba en el camino. Y estaba en el camino ya sabemos por qué. Y se dio ya sabemos por qué. Pero no es porque haya sido establecido y planificado por esta federación de fútbol. Bueno, vea, vea este mensaje, me encanta. Es de un mexicano. Ese tal JP, en una colaboración que hizo con el Dactar García, un saludo para el Dactar, es un youtuber mexicano, dijo que el jugador tico tiene más talento que el jugador mexicano. Y se lo mantengo. Y nada más voy a poner pequeños ejemplos. En Italia, donde ahorita está Johan Vázquez, que juega en un equipo de media tabla para abajo, en Italia hay que ser muy bueno para hacer defensa. Muy bueno. Tiene que ser buen defensa porque ellos son los padres del catenacho. Cinco ticos han jugado ahí. Cinco a nivel de la historia. Y tres han sido defensas. Y tres han sido defensas titulares. Y tres han sido defensas que han hecho historia en Italia. En México solo uno y ahorita. México llegó Héctor Moreno a Italia y no duró un mes. No duró un mes y lo echaron. Sigo con ejemplos. Ustedes dicen que es una aberración. Es una aberración que Keylor Navas es igual que Ushua. Paco Gabriel de Anda, panelista de fútbol picante, dice que Navas tuvo un mejor representante. Lo dijo él. Y hay otros mexicanos que le siguen la corriente diciendo eso. Por el amor a Jesucristo, Keylor fue el mejor portero. Ojo, y yo no soy Keylor Lover. No soy Keylor Lover. Pero Keylor fue el mejor portero con el Levante, gente. No con el Real Madrid, con el Levante. Eso lo hizo llegar al Real Madrid. Entonces, por favor, seamos serios. Para mí, el jugador Tico tiene más talento que el mexicano. Pero el mexicano tiene mejor mentalidad. Y tiene mejor marketing. Tiene mejores patas. Lo que pasa es que en México pagan muy bien. Y por eso no salen tanto a Europa. ¿Qué piensa usted? Sí, además recuerde que en la década de los 50 y los 60, dicen que no hay segunda sin primera. Tuvo que haber una primera. Y siempre habrá una primera para que haya segunda. No se puede brincar esa etapa. En los años 50 y 60, habían casi 70 jugadores costarricenses en el fútbol mexicano. Con estos mismos, con el Atlante, con el América, con el Cruz Azul, con el Pachuca, con el Toluca, con todos esos. Ahí estuvieron decenas de jugadores costarricenses participaron en el fútbol mexicano. Tan es así que uno de los mejores comentaristas y narradores mexicanos dijo, lo dijo, que hoy, que nosotros, si usted quiere llevar eso hasta esos extremos, le habíamos enseñado a jugar a los mexicanos. Totalmente de acuerdo. Las cosas han cambiado, pero eso nadie lo quita. Nadie lo quita. Eso nadie se lo quita porque se dio. En la historia se dio. Yo creo que todavía seguimos teniendo más talento que los mexicanos. Los jugadores chicos todavía lo tienen. En menor grado. En menor grado. Pero todavía creo que en ese aspecto somos mejores. Y dijo algo fundamental. Donde sí nos dan por la jupa, es por la jupa que tenemos. Es por la parte mental. Totalmente de acuerdo. El jugador nacional es deficiente mentalmente. Ahí nos han ganado, nos seguirán ganando muchas cosas. Porque ahí creemos que por una situación que se da un día, ya eso lo extendemos y que eso nos bastó y que ya con eso nos conformamos. Y por eso no se repite. Pero en esas condiciones sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero el futbolista mexicano tiene enormes dificultades, enormes problemas. Cuando es solamente la selección mexicana, ahí le llega cualquiera a esa selección mexicana. Porque ya no depende de los extranjeros. Totalmente de acuerdo. La selección de fútbol mexicana siempre ha derrotado a Costa Rica. Su última victoria fue en 2023, hace solo un año, donde avanzó a las semifinales de la Copa Oro de CONCACAF tras vencer 2-0 a Costa Rica. En su partido de cuartos de final jugado en Arlington, Texas, Orbelín Pineda y Eric Sánchez anotaron los tantos del triunfo mexicano. Pese a esta derrota y algunos más, los ticos siempre hablan mal de los mexicanos. Como ahora que dicen que México se conforma con ganar la Copa Oro. Continúen así. Los mexicanos quieren comparar a Keylor con ese Ochoa. Ochoa es el portero que tiene el récord de goles, pero en contra. Vean, Keylor, para comparar a Keylor, tenemos que hablar, es más, ni Chilaver, porque Chilaver, lo único que hizo fue jugar en Vélez y lo más largo que llegó a un mundial fue a octavo de final. Lo eliminó Francia, en Francia 98. Keylor Navas está en la élite mundial, en la elite de los porteros, para mí en el top 5 de porteros a nivel mundial. Los mexicanos creen que Ochoa es igual o mejor por cuatro tapadillas que le hizo a Brasil en un mundial. Un portero no se mide por dos o tres partidos, se mide por una constancia, una carrera. Y Keylor salvó el descenso del Dotygan Forest, ganó tres Champions con el Real Madrid. Fue el mejor portero de España siendo portero de Levante, entonces no hay comparación, porque Keylor también atajó en equipos que peleaban descenso y lo salvó. Ochoa descendió con esos equipos. Sí, es una aberración, eso es una aberración, decir que Ochoa tiene, eso es como comparar, no sé, en magnitudes, a Brian Ruiz con Hugo Sánchez, no hay comparación, jamás. Brian Ruiz es un buen jugador, hizo sus cosas, pero jamás como Hugo Sánchez. Vamos a escuchar el audio. J.P., ya para terminar, excelente programa. Ayer viendo el partido, le dije, qué feo fanfarrón. ¿Cómo Jafet defiende un jugador así? ¿Cómo Alfaro defiende un jugador tan malintencionado, tan gamberro? Ojo, y ya no lo decimos solo de la prensa nacional, ¿verdad? Lo dice la prensa internacional, lo de Fahel Rock ayer fue ridículo, dice Don Orbelán, oye J.P., si son tan buenos, ¿por qué nunca ganan nada? Por eso son la botana de Centroamérica por hablar de más siempre. Bueno, entonces yo le pregunto a su Orbelán, ¿y qué ha ganado México? Nada. ¿Y qué ha ganado México? Nada. Porque Don Orbelán, seamos serios, seamos serios, ya el micrófono no lo estamos usando, seamos serios, Don Orbelán, ustedes han ganado Copa América, perdón, Copas Oro, muy ayudados por CONCACAF, ¿por qué cree usted, Don Orbelán, lo reto a usted y a cualquier mexicano, lo reto a usted y a cualquier mexicano, si hacen una Copa América en Centroamérica unida, ¿ganará Estados Unidos o México? ¿Llegarán a la final? Yo lo dudo. ¿O no? Sí, digamos, ganen los torneos regionales, yo creo que esa es la primera misión, lo gana México, pero son torneos regionales, la Copa Oro, ganar CONCACAF, clasificar un mundial, nosotros no hemos ganado la Copa Oro, pero por eso no nos vamos a tirar al piso y no nos vamos a pegar un tiro, no, el asunto este de la Copa Oro tiene sus bemoles, ¿qué significa? ¿qué representa ganar la Copa Oro? Al final de cuentas, no mucho, no mucho, sigan ganando Copas Oro, ustedes otra vez se los digo, ustedes quieren ser campeones del mundo, no sé si lo van a hacer, en esas condiciones que han demostrado, parece que no, se les está adelantando muchísimo a Estados Unidos. Veo más rápido que gane, Estados Unidos, inclusive, que llegue una semifinal, Panamá o el mismo Costa Rica que el propio México. Entonces, al final de cuentas, en resultados, ya no pueden decir que nosotros no clasificamos porque estaban ustedes, no, Guimaraes lo demostró, con todos, que estén a favor o no de Guimaraes, demostró, con Estados Unidos y México metidos ahí, siendo primer lugar Costa Rica, que se clasificó en campeonato mundial con todas las luces y con toda la claridad del caso. Así que, lo que han ganado ustedes, lo hemos ganado nosotros, no pueden rajar con que nosotros no hemos ganado nada, porque si no hemos ganado nada, ustedes tampoco han ganado nada. No, y con más de todo, con más de todo y hasta con la CONCACAF. Y esa participación en un mundial, como lo tuvo Costa Rica, ¿no la han tenido ustedes? No. Así es. No, no, no. Hablan de lo del mundial del 86, que llegaron al quinto partido. Sí, sí. Ojo al argumento del Dactar, un youtuber mexicano dice que eso sí tiene mérito. Yo le dije, pero es que eran 32 selecciones y en esa eran 21, 22. Sí. Eran menos selecciones. 24. 24, correcto, 24. Entonces, pero ellos dicen que eso no tiene nada que ver, que entonces Costa Rica en Brasil 2014 jugó contra 31 selecciones y le digo, no, es que eso es imposible, juega rondas, igual que todos. Oiga, ¿qué argumento? Ahora, y las sedes de los mundiales siempre han tenido su cuestionamiento y México era la sede del mundial. Sí. ¿Qué querían? ¿Qué querían? Porque se ha hablado mucho y si uno analiza históricamente también ha tenido mucho que ver como la sede cuando Argentina fue sede mundial en el 78, cuando Inglaterra fue sede mundial en el 76, todos los árbitros a favor de los ingleses, pero así, rajados. Y esto nos va a servir porque ya casi vamos a regalar últimos minutos para que usted comparta y para que usted tenga... No cabe duda que la prensa de Costa Rica nunca dejará de hablar de México. Casi interdiario se la pasan hablando de México, como es el caso de estos periodistas. Bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les dirían a estos periodistas que menosprecian a la Liga Mexicana y a los jugadores? Comenta aquí abajo, yo me despido. Recuerda que aquí en Gol México no te perderás de nada. hasta la próxima. Hasta la próxima.